Hoy se cumplen 31 años del asesinato de Manuel Gustavo Chacón, el loco Chacón como es recordado por quienes conocieron de su pasión, espíritu y carácter sindical, cívico, campesino y estudiantil. Gozaba de una gran afinidad en los sectores populares a quienes llegaba con flauta y poesía, pero también con discursos de igualdad y de reivindicación social. El 15 de enero de 1988 fue asesinado en el sector comercial de Barranca Bermeja. 36 disparos acribillaron su cuerpo y aún se asegura de que se trató de un crimen de Estado. En el sitio de su muerte, año a año se rinde homenaje a su memoria y hoy con un espacio especial será recordado en medio de una puesta en escena con la que se expresará su emblemático carácter que aún perdura en el tiempo e historia de lucha sindical en Barranca Bermeja.